Se burlan de Lucía Méndez, la actriz mexicana desreconocida por haber sido uno de los rostros de televisión más bellos en la época dorada de México, protagonizando películas y telenovelas bastante famosas como Tú o Nadie, Colorina, El extraño retorno de Diana Salazar, entre otras. Con el paso de los años, Lucía se ha convertido en una de las mujeres más guapas, pues ahora a sus 67 años es una mujer que sigue luciendo un sensual cuerpo, pero también ha sido bastante criticada por varias cirugías que se ha hecho en el rostro. Sin embargo, y pese a las críticas, la actriz mexicana continúa mostrando su seguridad en cada video y fotografía que sube. Lucía sigue teniendo el cuerpo que muchas mujeres desearían. Pese a todo lo mencionado, hay gente que no tolera el hecho de que la actriz continúa sumando a las tendencias de Internet. Fue así como hace unos días a través del Instagram de El Gordo y La Flaca. Compartieron un video de Lucía mostrando sus mejores pasos de baile con el tema Mi Burrito Sabanero de Fondo. La guapísima actriz, luciendo un look muy navideño y entallado pantanero y un gorrito. Y es que la actriz creó su propio Challenge, el cual llamó Burrito Sabanero Challenge, en donde le pidió a las personas mostrar sus mejores movimientos para posteriormente ella compartir los videos que sus seguidores iban enviando. Ella comenzó este tren, sin embargo, la gente comenzó a criticarla, diciendo que estaba grande para esas cosas y más críticas sobre su imagen. ¿Por qué quiere verse, joven? ¿Qué problema le va a envejecer? Ni ritmo tiene, siéntese, señora.